Bien hecho. Ya, vamos. Sigue, sigue. Vaya, ya, los tienes jodidos. Bien hecho. Vamos, vamos Lucho. Buena. Vaya, vaya, vaya. Uy, qué rápido estás. Vamos, seguí. Bien las juntas, hermano. Ya, arriba. Ya, vamos allá. Llega a ver. Dale, siga, siga por dentro. Siga, siga. Eso es. Vamos. Dale, siga, hijo. Siga perfiladito. Siga, siga. Matraca. Eso es.